A ver, esperen un ratito, esperen un ratito, ahí es, bien, chicos, buenos días, buenos días, buenos días, el día de hoy es sábado, ya saben, cerramos conmigo, cerramos conmigo, ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muchachos, para el día de hoy, a ver, para el día de hoy, el tema que nos toca, el tema que nos convoca, el tema que nos alberga, esperen un ratito, ahí está, chicos, el día de hoy, sí, de hecho, que ya les pasaron la separata, es el tema número dos, que se llama las revoluciones liberales, ¿No? A sumar, el tema del día de hoy es bastante, bastante importante, ¿Ah? De todas las que vamos a hacer, tal vez es la más importante, porque, chicos, les comento, configura el mundo actual, ¿No? El mundo actual se configura a partir de estas dos revoluciones, eh, vean ustedes, la revolución de Estados Unidos, que se llama la independencia norteamericana, la otra se llama la revolución francesa, es importantísima, y finalmente vamos a cerrar con las independencias latinoamericanas, que es correlato de de esos dos hechos anteriores. Bien, chicos, a ver, cuéntenme, si tienen la separata, ¿Cierto? Dígame que si, por favor, si tienen la separatita. A ver, lo que vamos a hacer hoy día, es independencia de Estados Unidos y la revolución francesa. Chicos, que yo le he llamado, yo le he llamado la, esas dos, ¿Cierto? Esos dos acontecimientos se llaman las revoluciones liberales, de fines del diecinueve e inicios del veinte, ¿No? Las revoluciones liberales, de fines del diecinueve e inicios del veinte, ahí está, se llama independencia de los Estados Unidos, revolución francesa, y rebeliones latinoamericanas, ¿Sí? Perfecto. Chicos, estamos ahí, coméntenme, ¿Tienen esa separata? Dígame que si, por Dios. ¿Tienen esa separatita? Sí, para la isla. Perfecto, muy bien, chicos, estamos el día de hoy con los repasón. A ver, estamos con Victoria, con Dalit, con Fiorella, Geraldine, Grace, ya Lady, con Yasuri, Lucía, María, Mariem, Maciel, Sofía, es el de mío, todas son chicas, Stephanie y Camila, Stephanie y Camila. ¿Estas son chicas? Eh, ok, perfecto. Chicas, entonces vamos a empezar, no hay ningún muchacho, ¿No? En fin, no puede ser chistes, ¿No? Muy bien. Ah, bueno, Matías, ya ingresa. Bien, chicos, entonces, el día de hoy vamos a hacer, ¿Se me ven bien, Matías? Perfecto, vamos a hacer el día de hoy uno de los temas, les comento, uno de los temas más importantes que hay, ¿Cierto? De de este, de este curso, de nuestro curso de cultura y sociedad, chicos, es uno de los temas más importantes que vamos a ver, y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de este momento de la de la rebelión, este comento, ¿Cierto? Del siglo diecinueve para veinte se va a configurar el mundo moderno, el mundo que tenemos ahorita, ¿Cierto? Con las con las carestías y los triunfos y los los problemas incluso que tenemos al día de hoy, vienen desde aquí, ¿Vienen desde aquí? Chicos, les comento, cuando yo les hablo de revoluciones liberales, me refiero a que va a haber un cambio completo en la cosmovisión, digamos así, va a haber un antes y un después. Chicos, cuando ustedes escuchen la palabra revolución, es eso, ¿Ah? Cuando ustedes escuchen la palabra, ¿Ya ven? Chicos, cuando ustedes escuchen la palabra revolución, quiere decir que va a haber una vuelta de cambio, una vuelta de tuerca, se dice, ¿No? Una vuelta de 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 miras, y va a haber como se dice un antes y un después. Eso. Entonces, el mundo va a ser uno antes de la revolución francesa, y el mundo va a ser otro después de la revolución francesa, ¿Sí? Todo va a cambiar. Es es el momento, uno de los momentos más importantes de la historia, digo, para la actualidad. La chicos, la llamada revolución francesa, cambió todo, lo cambia todo. La revolución francesa viene a cambiarlo todo, ¿Cierto? Y justamente esta revolución francesa se alimenta de elementos que vienen parte anterior. La revolución chico francesa, la revolución chico francesa, se alimenta, te digo, de la independencia de los Estados Unidos, y de las ideas liberales e ilustradas que ya existían. Acuérdense que habíamos visto en la clase pasada el paso del teocentrismo al antropocentrismo, y es lo que generó, ¿Se acuerdan? El paso de la edad media a la edad moderna. Entonces, lo que habíamos visto en la clase chicos pasada, lo que habíamos visto en la clase pasada, era, ¿Cierto? El paso de la edad media a la edad moderna. Ahí también hubo un momento bastante disruptivo, se rompe una linealidad en la historia, ¿Cierto? Y eso es lo que les comentaba, era el teocentrismo. ¿Se acuerdan? Chicos, a ver, ¿Qué cosa era el teocentrismo? Los escucho, o los leo, no sé. A ver, muchachos, cuéntenme, ¿Qué cosa era el teocentrismo? A ver, entonces. ¿Es el centro de todo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿No, no, no los escuché? ¿Cómo, cómo me dijeron? ¿Dios en el centro de todo? Exactamente, Dios en este caso entendido como la religión, no en el centro de todo. Claro, y cuando digo Dios, les comenté en lenguaje la vez pasada, me refiero al Dios católico, ¿No? Porque saben ustedes que la palabra Dios es un sustantivo común. ¿No? Muchos Dios es un sustantivo común, como río, ¿No? Y Amazonas sería el propio. El nombre propio del Dios católico es Jehová, ¿Sí? Pero en la Edad Media, sobre todo en Europa, entendieron que ese Jehová era el único Dios, ¿No? Y por eso te decía, la preponderancia de la religión católica fue determinante para la Edad Media. Estamos hablando, chicos, desde el punto de vista europeo, ¿Ah? Les comenté eso también en la clase pasada. Las divisiones en las ciudades de la historia se dan desde el punto de vista europeo o eurocentrista, también se llama eso, ¿No? Entonces, lo que me dicen está perfecto, la 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 el teocentrismo significaba que Dios, ¿Entiendes? Dios católico estaba en el centro de todo, ¿No? Y lo ordenaba todo. Entonces, cuando viene la Edad Moderna, es un cambio de pensamiento, nada más, es un cambio de chip, porque ahora ya no van a poner, o perdón, sacan a Dios de ese lugar importante, preponderante, preponderante, y de de ordenación, te decía, ¿Cierto? Sacaron a Dios, y ahora, les comenté, vamos a ponerlo, o vamos a poner en vez de él, a un ser humano, ¿Sí? Muy bien. Eso les comenté en la clase pasada. Lo que no les dije, es que eso tiene una connotación filosófica complejísima. A ver, entiendan, sacamos a Dios, y ponemos, miren cómo es, cuál es el problema de eso. Dios es uno solo, al menos así lo entendían en Europa, ¿No? Es uno solo, Dios católico, y ya está, y los demás no 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 vale. Eso era muy bueno, ¿Por qué? Porque había un solo Dios, y nadie lo cuestionaba. ¿Qué pasa? Cuando se va a Dios, y ponemos a un ser humano allí, en esa posición, número uno, es que no le alcanza al ser humano para ser el ordenador de todo. No le alcanza al ser humano. El ser humano después es un ser muy imperfecto, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, no somos constantes, nos cuesta ser fieles, por ejemplo. Digo, fidelidad a todo sentido, a todo nivel, ¿No? A tu profesión, a tu pensamiento. O sea, eso es el ser humano, es un ser muy, muy pequeño, digamos así, para reemplazar a la grandiosidad de un Dios, ¿No? Vean ese detalle, desde ahí estamos mal. Y otra, la otra pregunta, es, si vamos a poner al ser humano, la pregunta es, ¿Cuál? ¿El asiático, el europeo, o el africano? ¿Varón, o mujer? ¿Católico, o musulmán? ¿Homosexual, o heterosexual? Ahí se nos genera todo un problema. Ahí se nos genera todo un problema. Obviamente, los que organizaron esto de aquí, o sea, los europeos, dijeron que ese ser humano que iba a estar ahí, arriba, iba a ser el número uno, europeo, blanco, católico, heterosexual, y varón. Y así se configuró, muchachos, toda la edad moderna. La edad moderna, si ustedes la estudian, o la leen, cierto, detenidamente, son los valores del hombre occidental, europeo, varón, católico, ¿Sí? Católico. Y ahí, como les dije, ya en el desarrollo de la edad moderna, después del humanismo, el renacimiento, que tienen que saberlo, eh, se desarrolla toda la vida en la edad moderna, que como les digo, es un cambio de pensamiento, y sobre todo se da a nivel intelectual, científico, ¿Cierto? Hay un cambio científico, completamente, pero a nivel político, la cuestión seguía. Mira, mira, mira lo curioso, ¿Ah? De las edades de la historia. Edad media, religión, Dios arriba. Edad moderna, chao, Dios, de a poquitos, o la ciencia. Eso es la edad moderna. O la ciencia, o la matemáticas, o la Leonardo da Vinci, o la anatomía, o la disección. Andrés Vesalius, ¿No? Chicos, ustedes van a ser médicos, Andrea, a ver, Google en Andrea Vesalius, va a ser el primero que va a diseccionar cuerpos, ¿No? La anatomía se se estudia allí. ¿Por qué? Porque en la edad media era un pecado abrir el cuerpo humano, eso no se podía. Eso no se podía. No se podía abrir el cuerpo humano porque el cuerpo es el tesoro de Dios, ¿No? No se podían abrir. Ya en la edad moderna empiezan a haber incisiones y se aperturan las cirugías, ¿No? Empieza la, eso, eso, chicos, el quirófano, ¿No? Y operar a un cuerpo humano, eso es la edad moderna, ¿Sí? Entonces, antes no se podía. Entonces, el templo de Dios, ¿No? El cuerpo es el templo de Dios, ¿No? No se puede abrir. En la edad moderna ya se abre. Andrea Vesalius, a ver si lo googlea, para su, para medicina. Chicos, luego, eh, las leyes de la genética, o sea, todo viene una, una serie de avances tremendos en la edad moderna, pero a nivel político, y ahí quiero ir el día de hoy, a nivel político seguía habiendo un rey. Escúchame, a nivel político, el paso de la edad media a la edad moderna no pasó nada. Cuando yo te digo, el paso de la edad media a la edad moderna fue, chau, Dios, o la ciencia, eso fue, ¿Sí? A nivel científico sigue un cambio tremendo, a nivel de pensamiento, el renacimiento y el humanismo cambió todo. Pero a nivel político, el rey seguía teniendo todo el poder, y hoy día vamos a hablar de eso. El rey detentaba todo el poder, y su poder de dónde venía, a ver qué voy a decir. ¿De dónde venía el poder que tenía el rey? Porque el rey gobernaba, y al rey le hacían caso, y el rey tenía poder, y acuérdate un poco de teoría política, vamos a hacer hoy día. Chicos, el poder tú no lo tienes, el poder te lo reconocen. Escúchame, el poder, tú no lo tienes. Tú tienes poder porque te reconocen poderoso. Ahora, ¿En qué se basaba el rey? Para decir, yo voy a gobernar porque tengo el poder. ¿De dónde venía el poder del rey? ¿Quién me dice? A ver, chicos. Cuenta. A ver, ¿Cómo era eso? ¿De dónde venía el poder del rey? Aquí te voy a poner el tema del día, del día de hoy se llama las revoluciones liberales. ¿Liberales o burguesas? Es lo mismo. Liberales. Entonces, les comento. ¿El poder del rey de dónde venía, chicos? Apunten lo grandote. ¿El poder del rey venía de Dios? A ver, profe, ya no entiendo. ¿No me estás diciendo que en la Edad Media para la Edad Moderna se acabó la idea de Dios y ponemos al ser humano? Y eso es a nivel científico. A nivel político, poder fáctico, seguía gobernando un rey. Seguían habiendo reyes que gobernaban por poder divino. Tenían poder en los reyes porque Dios le había investido de poder. Y tú me dirás, pero profe, ¿Cómo así? Si Dios está en... Me dijiste, en otro plano de la existencia y no puede allí interactuar con los seres humanos. Perfecto. El rey había inventado una treta. O no, no había inventado. Esto se venía, venía desde hace tiempo. Venía desde el Imperio Carolímpico. Escucha. ¿Qué pasó allí en el Imperio Carolímpico? A un rey muy famoso en la Edad Media que se llamaba Carlomagno se le ocurrió lo siguiente. A ver, después. Habló con el Papa León III y en el año 800, en el año 800, mira lo que pasó. Este Carlomagno hace pinky pronomes con el Papa, se llama. Hace pinky pronomes con el Papa. Y le dice lo siguiente, mira. Papa, coroname, tú, tú, ponme la coronita en mi cabeza. Y vas a decir lo siguiente. Yo, Papa, soy el representante de Dios en la Tierra. Escucha. Yo, Papa, representante de Dios en la Tierra, te voy a ceñir sobre tu cabecita, la corona. Traca. ¿Qué significa eso? Que yo voy a gobernar con poder de Dios. Con el poder divino. Tú eres representante de Dios en la Tierra, tú me vas a coronar. Y en todos los lugares que conquiste, porque Carlomagno conquistó prácticamente toda Europa. El imperio carolíngo fue grandote. En todos los lugares donde llegue mi imperio, allí voy a llevar yo mi religión católica. Entonces, ganas tú, gano yo. Esa alianza política y religiosa, o sea, el poder real con la iglesia, duró hasta la Revolución Francesa. Pasó edad media, eso se entendía. Pasa la edad moderna y sigue eso entendiéndose así. Entonces, el paso del teocentrismo, el antropocentrismo, solamente fue a nivel científico, filosófico, nada más. Pero a nivel político, el rey seguía teniendo todo el poder. A ver, dígame que si me entendieron esto. El rey seguía teniendo todo el poder y se basaba en el poder divino. Seguía ese pensamiento a nivel político, a nivel de gobernador. El rey gobernaba durante toda la Edad Media con poder divino y toda la Edad Media para el rey no cambió nada. O sea, el humanismo y el renacimiento al rey, al monarca, no le hizo ni cosquillas. Él siguió gobernando con poder real. Perdón, con poder divino. Su poder real venía del poder de Dios. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? El rey gobernaba con poder divino. No, por eso el poder del rey se fundamentaba en el poder divino de él, que él tenía, venía de Dios. Entonces, el poder que tenía el rey era un poder que venía desde Dios y que el papa se lo otorgaba cuando lo coronaba. ¿La vieron? Sí, perfecto. Eso nunca se olviden, eso lo tenemos que entender bien, chicos. Entonces, ¿qué hacía el rey con ese poder divino? No gobernaba, pues, mandaba sobre los demás porque tenía el poder que se simbolizaba en la corona, en su centro, ¿no? En su posición y que vivía en el palacio. Ese rey, chicos, ese rey, vean lo que pasa con el rey. El rey, para... Profesor, disculpe, creo que silencié su micrófono. Ok, sí, 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 perfecto. Bien, entonces, no, no, no. El rey, con ese poder que tenía, ¿qué hacía? Uch. Como no podía gobernar todo su territorio, él de sí, desde su palacio, delegaba el poder, ¿cierto? En unos señores que se llamaban vasallos. Entonces, le decía al vasallo de aquí, no, tú me vas a gobernar la parte de la salida, tú me vas a gobernar la parte del norte. Mira, tú vas a gobernar el sur, tú vas a gobernar el centro, tú vas a gobernar la sierra sur, tú vas a gobernar las montañas, tú vas a gobernar... O sea, delegaba el poder, ¿cierto? Entonces, se creaban lo que se llaman las provincias, se llaman las provincias. Y a ese señor que le daba el poder, o sea, en este caso, que detentaba el poder delegado del rey, se llamaba vasallo, ¿sí? O sea, ese vasallo, a su vez, como no podía gobernar todo su territorio, designaba a otros, ¿cierto? A otros vasallos. Esos vasallos, chicos, se les conoce como señores feudales. Y eso se llamó el feudalismo. Entonces, el poder del rey se partió como una especie de estafa piramidal. No sé si han escuchado ustedes hablar de OmniLive, ¿no? Los productos, nuestras empresas, ¿no? Que captan personas y te dicen, si tú traes tres, tú ganas más, ¿no? Pero que ellos ganen, tú ganas un porcentaje, algo así. Entonces, el rey delegaba su poder en vasallos y esos vasallos, a su vez, delegaban el poder en otros vasallos, ¿no? Es decir, una especie de pirámide, de árbol de Navidad, ¿cierto? Y esos vasallos, a su vez, en otros vasallos, a su vez, en otros vasallos. Entonces, finalmente, chicos, la tierra se repartía y se parcelaba tipo una especie de rompecabezas. Entonces, había, y esa justamente es la organización de nuestros países, ¿ah? Distritos, provincias, departamentos y, pues, y país, ¿no? Igual y, entonces, habían señores feudales locales, ¿cierto? Que le rendían al señor feudal de provincia, perdón, del distrito. Y los demás distritos le rendían al poder feudal de provincia y los señores feudales de provincia le rendían al señor feudal máximo, que era el rey, que estaba arriba. Entonces, así se organizaba el pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Durante el siglo X, a ver, siglo, más o menos, la guerra de las cruzadas fue mil, siglo XII, XIII, XIV. Ese poder del rey se va al diablo, porque el rey, el rey al señor feudal máximo, se va a las cruzadas, ¿no? A la guerra contra los cruzados. Y regresa pobre. Cuando regresa pobre, los señores feudales, a los que le había dado el poder de las provincias, ¿se acuerdan? Chicos, se le voltean. Y se independizaron los señores feudales. Por eso te dije, y eso te conté en la clase pasada, que a la burguesía, a los burgueses, a los comerciantes, les hacía muy compleja esa organización política, porque tenías que pagar un impuesto diferente por cada reino que pasara. Esos señores feudales se llamaban condes, duques y marqueses. Entonces, los condes, duques y los marqueses que de las provincias, ¿cierto? Empezaron a acuñar sus propias monedas y a tener poder sobre el territorio que el rey les había dado. Se independizaron, digamos. Y eso se llamó el feudalismo. Entonces, los señores feudales empezaron a tener más poder que el rey. Vean lo que pasa. Entonces, cuando se da el cambio y el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿te acuerdas que te dije que se fortaleció las monarquías? Ahí viene la clase social que hoy día va a ser el completo protagonista de estas revoluciones liberales. Chicos, ¿cómo se llamó la clase social que le convenía que el rey vuelva a tener poder sobre todo el territorio? La burguesía, nunca se olvide. Los burgueses o los comerciantes, como quieras llamarlo. Empresarios ahora, banqueros también se les llama ahora. En ese momento, chicos, se llamaban burgueses. ¿Por qué? Porque vivían en Burgos. Ciudades. Las iniciales ciudades, chicos, aparecieron en la Edad Media. Eran diferentes del reino, porque el rey vivía en su reino, en el castillo, ¿no? Ahí con sus siervos. Y más allá, cito, había una especie de aldea. Donde vivían los comerciantes. Esas aldeas de comerciantes pronto se llamaron Burgos. Actualmente se llaman ciudades. Entonces, ahí en esos Burgos vivían los burgueses, que eran los comerciantes. Entonces, a esos comerciantes no les convenía que el poder en todo el Estado esté parcelado en varios señores feudales, ciertamente, entre entes, todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque comercializar por todo el territorio, por diferentes feudos, de diferentes señores feudales, con diferentes monedas y diferentes impuestos, era complicadísimo. Entonces, lo que quiere empresario, lo que quiere todo empresario, y cada vez que ustedes escuchen algo parecido, es porque un empresario ha dado esa idea. Lo que quiere un empresario, el sueño dorado de un empresario, es no pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el empresario? Pero claro, porque entiende que para él, el impuesto es un robo. Le están robando plata que él está ganando. Ese es todo un detalle. O sea, si van a estudiar economía, entenderán que el impuesto es un derecho social. Bueno, N cosas. La cuestión está que, ¿no le convenía? ¿Qué es lo que hace el burgués? Entonces, financia a ese gran señor feudal al rey, que estaba pobre, ¿te acuerdas? Entonces, los burgueses le dicen al rey, rey, ¿no quisieras haber recompuesto todo tu territorio? Sí, hijito, mira, lo que pasa es que yo le doy poder y soy independiente. Estoy pobre. No se preocupe, rey. Llegó tu momento. Yo te voy a financiar y tú vas a tener un gran ejército, vas a comprar pólvora, vas a abarte de caballería, vas a contratar un gran ejército y vas a someter con mi ayuda. Bueno, los burgueses le dijeron, yo te doy el billete y tú vas a hacer un gran ejército y vas a someter a todos los señores feudales. Chicos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama las monarquías absolutas. Y eso se da entre los siglos 15, 16, 17, exactamente toda la Edad Moderna. La Edad Moderna sirvió para que los reyes europeos se encumbren y sometan, ¿cierto? A los señores feudales, ¿sí? Sometan a los señores. Mira, estoy avanzando despacito a pasito. Estoy avanzando despacito a pasito. Entonces, chicos, los señores feudales vuelven a estar, los señores feudales vuelven a estar, ¿cierto? Bajo el poder del rey, porque ahora nuevamente han vuelto al rey con todo el poder. Nuevamente, los señores feudales se dieron cuenta que quienes estaban financiando eran los burgueses. Mira, a los señores feudales normal, con tal que le paguen sus impuestos, no hay problema. Entonces, los señores feudales empiezan a ver nuevamente el poder del rey. Y eso se llama, ¿cómo te digo? Las monarquías absolutas. En Francia, en Inglaterra, en España, el Sacro Imperio Romano Germánico también, ¿no? Hay una gran monarquía absoluta donde, chicos, ahora destaca un rey. Ya está. Vuelve el señor feudal más. Pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que le cobre impuestos a los burgueses. Los burgueses inicialmente estaban happy. Yo te pago tu impuesto y tú me aseguras el comercio, como te digo, por todo el territorio. Chicos, ese pinky promise entre el rey y los burgueses ahora funcionó chévere durante 250 años más menos. El tema es que el rey empezó a cobrarle y a cobrarle y a cobrarle, ¿qué cosa? Impuestos. Y los burgueses, inicialmente normal, ¿ya? Inicialmente, chicos, no había rocha. Entonces, el señor feudal máximo al rey dijo, bueno, me pagaban 5, ¿no? Ya, ahora quiero 15. Los burgueses dijeron, bueno, 5, 15, no hay problema. Pobre un montón de plata, toma y pongo. Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y el señor feudal dice, mira, ya no necesito 15, quiero 50. No nos hace problemas, permite nuestro comercio. ¿Qué problema? Mira, ya no quiero 50, ahora quiero 100. Tu rey, dijo el rey a los feudales, a los señores feudales, perdón, a los burgueses, voy a hacer mi palacio para vivir porque tú quieres que tu rey esté bien bonito para tus comerciantes amigos de otro país. Así, por supuesto, rey toma 100. Bien, el rey con ese dinero empezó a hacer palacios, empezó a hacer bibliotecas, empezó a hacer bibliotecas, no, palacios, empezó a hacer grandes castillos, empezó a, ¿cierto?, a financiarse la arquitectura, acuérdate, acuérdate de Leonardo da Vinci, ¿no?, acuérdate de Rafael Sancio, y así se vinieron, chicos, muchos, muchos, en este caso, artistas, porque los artistas hacen pues esculturas, ¿no?, pinturas, ¿no?, aparece pues el tema del arte para adornar los palacios, ¿sí?, y eso fue un gran desarrollo artístico, te comento, durante la edad moderna, eso es una de las características, ¿no? Una de las pinturas, chicos, más increíbles que yo he visto, a ver si lo googlean, es la menina, las meninas de Velázquez, ah, sí, ¿ah?, todo el mundo escucha, ¿no?, pintura de la Mona Lisa, ¿no?, en una noche, sí, pero las meninas de Velázquez, chicos, es una locura, a ver, googleen, ¿no?, me metanse en internet, pongan, las meninas de Velázquez, Velázquez era un pintor español, que fue contratado por, eh, austro-hunguía, ¿no?, pero austro-húngaro, y pintó a la, a la princesa María Teresa cuando estaba de chiquita, de cinco años, con todas sus pajecitas, ¿no?, sus cortesanas de palacio, ¿y cómo es la pintura de Velázquez? A ver, yo lo pongo, Velázquez, en la pintura, Velázquez, se está pintando a él en el cuadro que está pintando la pintura de las meninas, a ver, es como si tú te hubieras tomado un selfie, de un, en un selfie, algo así, a ver, chequen la pintura de Velázquez, ¿sí?, chicos, metanse en internet y pongan, las meninas de Velázquez, tremendo, ¿ah?, en la pintura sale un señor pintando a las meninas, ya, ese es Velázquez, Velázquez se pinta a sí mismo, viéndose un espejo, es como si hubiese tomado un selfie de una selfie, y al fondo, en la pintura, está Velázquez, viendo al espejo, que él se mira pintando a las meninas, una locura. Para mí, uno de los mejores cuadros de la historia, ese sea, las meninas de Velázquez, ¿qué demuestra eso?, que los reyes, los señores feudales máximos, empezaron, pues, a despilfarrar el dinero que cobraban del impuesto de los burgueses, ¿cierto?, para hacer pinturas, cuadros, esculturas, palacios, y todo lo demás. Chicos, llega un momento en que el señor feudal máximo, pide a los burgueses, ya no cincuenta ni cien, ahora quiero quinientos, porque voy a ir a pelearme con el otro señor feudal del otro territorio, y mira tú, burgués, te conviene, mira papi, si yo le gano territorio, tú vas a comercializar por ese territorio que yo gane. Ah, monstruo, hijo del burgués, toma plata, gánale. Chico, las guerras ya en la edad moderna son guerras para expandir el territorio, pero por interés burgués de comerciar por esos lugares ganados, digamos, si es por una guerra. Vean, vean ya la cuestión, los burgueses empiezan a tener ya todo el poder, fíjate tú. Entonces, llega un momento, ah, y aquí viene un tema, los burgueses no eran considerados dentro de la sociedad, o sea, tenían todo el poder económico, pero no podían ascender socialmente. Profe, no te entiendes. Pucha. Los burgueses tenían todo el dinero y financiaban al mismísimo rey, pero no podían entrar, por ejemplo, a una ceremonia en el Palacio de Versailles. No, porque ahí entraban los nobles, nada. Porque la sociedad, ¿cierto? De la edad moderna, y la sociedad, a ver, te voy a contar eso, miren las palabritas, la sociedad del antiguo régimen estaba organizado en una sociedad estamental. Dale, escucha, la sociedad del antiguo régimen estaba organizada en estamentos, no en clases sociales como es ahora. No, la sociedad del antiguo régimen, escucha lo que te digo, estaba organizada en estamentos. ¿Y cuántos estamentos? ¿Y cuántos estamentos había? Tres. Ahorita tengo el diagrama, ¿eh? Ahorita tengo el diagrama. Escúchame. Habían tres estamentos. El clero, la iglesia, el clero, la nobleza, y el tercer estado. De nuevo, el clero, la nobleza, ahí estaba el rey, y abajo estaba el tercer estado. ¿Y quiénes estaban en el tercer estado? ¿Quiénes estaban en el tercer estado? Que era la clase baja, los pobres. En el tercer estado estaban los campesinos, los artesanos, y los burgueses. ¿Por qué los burgueses no podían ascender a nobles? No podían. ¿Quién me dice? A ver, esta sí te creo. ¿Quién me dice por qué los burgueses no podían ascender a nobles? Te creo. Claro, tú tienes más dinero, subes de casa. Esa es nuestra sociedad. En esa sociedad del antiguo régimen, tú podías tener todo el dinero que quieras, ¿ya? Tú no ascendías a nobles. Porque para que seas noble, ¿sabe ese dato? Para que tú seas noble, la nobleza se adquiere por nacimiento. O sea, para que tú seas noble, tú naces dentro de la nobleza. Era una cuestión de nacimiento. Si tú eras hijo de un noble, ya está. Se imprimía en ti la clase social de tu padre. Así era. Si tú nacías dentro de cuna noble, eras noble. Y si los nobles perdían todo su territorio o caían en desgracia hacia manos nebosos, como sea, seguían siendo nobles. Mira lo que te digo, ¿ah? Los nobles seguían siendo nobles. Por más que caigan en desgracia, por más que pierdan sus privilegios, esa categoría, digamos así, espiritual, llamada noble, no se perdían. Y los del tercer estado, por más plata que ganasen, burgueses, nunca iban a ascender de clase social. Llega un momento en que a los burgueses ya no le conviene esa sociedad. ¿Y qué hacen? Mira, mira, porque es importante la filosofía. La filosofía es importantísima. ¿Qué hacen los burgueses cuando se dan cuenta? No, hasta aquí nomás. Esa sociedad no me convierte. ¿Qué hicieron los burgueses? Financiaron otra ideología. Escucha, los burgueses, y aquí viene, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Todo esto que te he comentado ahorita es introducir. Aquí viene lo bueno. ¿Qué hacen los burgueses? Financian, financian una nueva ideología para bajarse esa sociedad del antiguo reino. ¿Cómo se va a llamar esa ideología? La ideología apunta en lo recontra grandote, en mayúsculas, en negrita y subrayado, la ilustración. Que no es lo mismo que renacimiento y humanismo. Eso es el siglo XV. Para el siglo XVII, XVIII, para el XVIII, van a crear una nueva ideología. Para terminar con esa sociedad del antiguo régimen de los reyes, de los naturales y de la sociedad estamental, se lo van a bajar con una nueva ideología, pongan el gran note. ¿Qué se va a llamar así? ¿Qué se va a llamar así? La ilustración. Por eso, al siglo XVIII se le reconoce, a ver si lo googlean, como el siglo de las luces. Porque viene la palabra ilustración. Ilustración viene de luz, te comento. Entonces, va a ser una ideología filosófica, te comento. Filosofía que va a dar luz y que va a contrastar con la oscuridad del antiguo régimen. ¿Sí? Mira ahí. Esa ideología llamada ilustración va a traer una nueva forma de entender la realidad de una nueva sociedad. Que va a contrastar con la sociedad del antiguo régimen, que también lo llamaban el oscurantismo. Entonces, oscuridad, luz. ¿Y dónde va a nacer y dónde va a imprimir, sobre todo, esa ilustración? En Francia. Por eso es que a París se le conoce como la ciudad de la ilustración o la ciudad luz. Allí va a terminar todo este, esta empresa, ¿no? Todo este esfuerzo de los burgueses en tomar el poder Francia. Por eso es que la Revolución Francesa se alza allí como la principal, el principal acontecimiento, ¿ah? Con el que va a terminar la edad moderna. Y, sobre todo, no, tal vez no la edad moderna. Lo que terminó con la, o sea, con lo que terminó la Revolución Francesa fue con la sociedad del antiguo régimen. ¿Sí? Fue con la sociedad de los reyes y de la sociedad estamentada. ¿Y ahora qué hay, profe? Ahora hay una sociedad moderna, la que tenemos ahorita, basada en clases sociales. Entonces, nuestra sociedad moderna viene desde, desde la Revolución Francesa. Bien, chicos, hasta aquí. Todo lo que les he comentado es introducción. Cuénteme, ¿lo entendimos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarme? Voy a sacar eso acá. Chicos, cuéntenme, ¿se entendió? ¿Quieren preguntarme algo? Chicos, háblenme, por Dios. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Se entendió todo lo que les he explicado hasta ahorita? Eh, caramba, ¿qué está hecho? A ver. Todo chévere, ¿no? Muy bien. Es muy inteligente. Dios. Chicos, hoy estamos con Alejandro, con Alexander, con Alexandra, con Ángel. Caramba, con Ángel, con Camila. Oye, no sé qué le pasa a mi celular. A ver, de nuevo. Estamos con Alejandro, con Alexandra, con Alexandra, con Ángel, con Camila, con David, con Fiorella, Geraldine, Grace. Ah, chicos, sé qué pasa con mi celular. A ver. Y se silenció. Ah, ok. A ver. A ver. Ahora sí, ya restablecíme ahora. Perfecto. Chicos, ¿seguna pregunta me tienen todo claro? Perfecto. Entonces, vamos a poner acá la diagramación. Y como siempre, aquí yo les comento, les pongo aquí en el punto número uno. Periodificación. Periodificación. O sea, ¿de cuándo a cuándo da esto? Vean ustedes. Y aquí les pongo los, la fecha, ¿no? Los años, ¿no? Los puntos más importantes. Pero vamos a ir. Chicos, esta periodificación va desde el año. Este es el paso de la edad media. Perdón, de la edad moderna a la edad que tenemos ahorita, ¿no? La edad contemporánea. Vamos ahí. Ahí, ahí, detallo, detallo. Ahí está. Mira. Ahí está. Vamos a poner los años. Chicos, año importantísimo. Mil setecientos. En orden, siete, ocho, nueve. Mil setecientos ochenta y nueve. Este año, acontecimiento súper importante. La Revolución Francesa. Esto de acá, por Dios, no se olvide. La Revolución Francesa, mil setecientos ochenta y nueve. Chicos, antes de los mil ochocientos, ¿no? Unos añitos, once añitos antes de los mil ochocientos. Allí viene la Revolución Francesa. Y ese acontecimiento histórico, te dije, marca el fin de qué cosa, chicos? Marca el fin de la sociedad, te dije, de la sociedad del antiguo régimen. Esta Revolución Francesa marca el fin de la sociedad llamada el antiguo régimen. Así se llamó. El antiguo régimen. ¿Dónde estaba el señor peugal, el rey, cierto? Como ya te conté, con su vasallo, ¿no? Y la sociedad estamental y el poder divino del rey que viene de Dios. Y luego la Revolución Francesa se inaugura esta sociedad que tenemos ahorita. La sociedad moderna, basada en clases sociales. Sociedad moderna, aquí lo pueden poner, basada en clases sociales. ¿Esto en qué se basaba? Estamentos. Muy bien. Muy bien. Estamentos. ¿Esto cuándo fue? Mil setecientos ochenta. ¿Qué clase social auspició esta Revolución Francesa? Nunca se olviden. La burguesía. O los burgueses. Por eso estas revoluciones se llaman las revoluciones burguesas. O las revoluciones liberales. Que es lo mismo, ¿ah? Burgueses o liberales o empresarios es lo mismo. Checo. El otro acontecimiento que se dio un toque antes de la Revolución Francesa se llamó la independencia. Independencia de los Estados Unidos. Y aquí también va a ser una gran, gran, una gran pérdida para el rey. Porque los colonos de Norteamérica ya no le van a hacer caso. Se van a independizar de Inglaterra. A ver, te comento. Vamos a hablar de Estados Unidos. Chicos, Estados Unidos es un país que técnicamente de sí no existe. Estados Unidos, o los norteamericanos, podríamos decir, que fundaron Estados Unidos. No eran de América. Eran de Europa. Exactamente eran de Inglaterra. Chicos, más o menos en el año con la reforma religiosa. ¿Cierto? Muchos puritanos de Inglaterra salieron de Inglaterra porque la reina de Inglaterra, el rey, perdón, Jorge Enrique VII, si más no recuerdo, era católico. Entonces empezó a perseguir a todos los protestantes. Muchos protestantes de Estados Unidos, en este caso de Inglaterra, tomaron un barquito llamado el Mayflower y se vinieron por todo el océano Atlántico navegando así al tipo Cristóbal Colón. Bueno, ya sabían que iban a llegar a algún lugar, pero no sabían dónde. Entonces dice que llegan los pioneros, los colomos ingleses, ¿cierto? Los padres fundadores, los prístinos padres fundadores, así lo llaman, ¿no? Los prístinos padres fundadores. Googleen la palabra prístino, no es limpio, es antiguo. Entonces los originarios, los prístinos, los iniciales, pobladores de Estados Unidos, fueron ingleses. Chicos, los Estados Unidos actualmente son ingleses independizados, ¿no? No son americanos, no me dijeron que ellos vinieron y allí, ¿cierto? Llegaron a las trece colonias inglesas, ¿no? Aquí en el norte de América. Y solamente tenían trece colonias, ¿ah? Dependían del rey. En algún momento, muchachos, el rey llamado Jorge III, si más no recuerdo, le suben los impuestos, como siempre. Y estos colonos, que todos eran burgueses, comerciantes, dijeron, no más. No te vamos a pagar impuesto, rey, y bota algún cargamento de té al puerto de Boston, lo vamos a abrir ya. Y chicos, el rey Jorge III manda a todo su ejército. ¿Qué pasó? George Washington, comandando a todos los, ¿cierto? A todos los colonos rebeldes, se independizan de Inglaterra. Y firman su independencia. El rey Jorge III mandó a todo su ejército. Tuvieron como cinco años de guerra civil, ¿cierto? Porque técnicamente eran ingleses. ¿Qué hacen los norteamericanos? Dicen, no, ya no queremos ser ingleses, queremos independizarnos. Y forman el primer estado republicano de la historia. Queremos ser obvio de una república y aquí ya no manda el rey. Aquí ya no manda el rey. Aquí ya no manda el rey. Eso lo vamos a ver ahorita, chicos. Eso se llama la independencia de Estados Unidos. Revolución francesa. Aquí me voy a tomar el mayor tiempo. Y, chicos, estos dos acontecimientos, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, dan lugar al tercer tema que vamos a ver, las rebeliones latinoamericanas. Por supuesto, América, Latinoamérica, Estado a manos de España, ¿sí? Estado a manos de España. Entonces, latinoamericanos. Aquí está la independencia del Perú. Latinoamericanos. Entonces, con la Revolución Francesa, viene un personaje llamado Napoleón. Y ese Napoleón invade España. El rey de España fuga. Y Napoleón pone a su hermano, el borracho, José I Bonaparte, llamado Pepe Botella, lo pone como rey de España, así como escucha. Entonces, las colonias de América dicen, ¿nos independizamos o seguimos fieles al rey? Y ahí viene la gran diferencia ideológica entre los fidelistas, los que querían mantenerse fieles al rey y seguir siendo corona de España, y los independentistas patriotas que querían, pues, una patria independiente de España. Chicos, hasta el último, hasta ahorita, dos mil veintitrés, ay, yo escuchaba, los muchachos, ¿no?, que adoran, hubiesen querido seguir siendo corona de España. Sí, mis amigos, ¿no?, tengo amigos que son hispanistas, que dicen, no, sí, los españoles, los máximos, curiosos, son tendencias. Lo que sí sabemos, muchachos, es que la criollada latinoamericana estuvo en esa, estaba deshojando margaritas. ¿Mi independizo? No, mi independizo. ¿Mi independizo? No, mi independizo. No, no se preocupen, dijeron los monarcas, cierto, europeos, ¿no? A Napoleón lo derrotamos ahorita. Ustedes sigan fieles a la corona española. Y aquí, chicos, dijeron, claro, ¿por qué? Porque si tú renunciabas a la corona española y te adherías a la causa independentista, cuando derroten a Napoleón y vuelvan a poner al rey, te fregaste. Iban a matar a todos los rebeldes, ¿cierto? Que aprovecharon el momento. Pero si los reyes en toda Europa caían como que pasó, entonces te habías unido al bando correcto, ¿sí? Por eso les digo, esos conceptos de bueno, malo, correcto y correcto dependen del contexto. Depende de quién gobierna. Si tú estás con él, pero si él pierde y te vas con el otro bando, entonces ganó tu posición. ¿Pero qué pasa si ese señor que está perdiendo recupera el poder? Tú quedas como traidor. Entonces fue muy complejo, claro, desde nuestra comodidad en 2023, dijimos, ay, cobarde, ¿cómo no quisieron ir a la independencia? No, es que era muy complejo. ¿Por qué? Porque si el rey volvía a tener el poder, tú quedabas como traidor. ¿Y qué pasa con los traidores? Se mueren. Bueno, entonces, muy complicado, ¿ah? Muy complicado la situación de los criollos, en este caso, en este tiempo. Lo que sí sabemos, muchachos, lo que sí sabemos, muchachos, es que, a ver, disculpenme, creo que me he ido en la hora. Chicos, tenemos hasta la 1, ¿cierto? Muy bien. 11 a 1, ¿no? Muy bien, chicos, de unos minutitos le doy un descansito aquí, ¿ah? Y ahí venimos para cerrar todos. Chicos, entonces, como le decía, independencia de Estados Unidos, ¿qué cosa es? Los colonos latinoamericanos toman, perdón, los colonos ingleses asentados en Estados Unidos toman el poder y desconocen al rey Jorge Terus. Luego viene la Revolución Francesa, donde los burgueses van a auspiciar las ideas de la ilustración y con la ilustración se va a caer esta sociedad del antiguo régimen. Y, chicos, se va a generar en el mundo la sociedad moderna, que les voy a contar ahorita. Y en Latinoamérica también, nosotros éramos únicos de España, y la corona española, te digo, cayó también. Allí nos aprovechamos en rebelarnos. Ahora, ¿estas rebeliones latinoamericanas vinieron de Lima? No, vinieron de Argentina y de Venezuela. ¿Cómo se llamó el líder de la corriente libertadora del sur? Don José San Martín, te creo. ¿Cómo se llamó el líder de la corriente libertadora del norte? ¿Cómo se llamó el líder de la corriente libertadora del norte, muchachos? ¿Cómo se llamó? A ver quién me dice. Sí, Simón Bolívar. Muy bien, Simón Bolívar. Perfecto, ya está. Eso es, en general, ¿cierto? Todo lo que tenemos. Muy bien, Bolívar. Perfecto, eso es lo que tienen que saber en cuanto a estos temas generales. Ahora sí, muchachos. ¿Alguna pregunta se entendió todo, no? ¿Alguna puntita? Muy bien. Vamos entonces a hacer tema por tema. Vamos a la independencia de Estados Unidos. Chicos, ¿ustedes tiene alguna pregunta? Creo que es todo chévere. Todo chévere, muy bien. Vamos entonces a la independencia de los Estados Unidos. Independencia de Estados Unidos. Como te dije, Estados Unidos, tal cual, no existe, ¿ah? Son ingreses independizados. Ingreses independizados que van a empezar a tener, ¿cierto? Mucho, mucho, sobre todo té y tabaco, ¿no? Comercializaban té y tabaco. Leamos la separata. Vamos ahí, muchachos. Vamos con el detalle y vamos a poner aquí. Y sí, me quedan diez minutitos. Vamos a poner todos los puntos específicos para hacer este tema de aquí. A ver, me quedan dos minutitos. A ver, les leo nada más. Dice, vayamos con la separata. Si ya me independencia de Estados Unidos, al proceso por el cual las trece colonias inglesas, atlánticas de América del Norte, se separaron del Imperio Británico. Es el independiente. Muy parecido a lo que hicimos nosotros de España, ¿no? Muy parecido. A Perú y Estados Unidos se parecen mucho porque los dos países se independizaron de un imperio europeo. Entonces, los norteamericanos se separan, Estados Unidos, se separa del Imperio Británico y Perú del Imperio Español. En la segunda mitad, ah, ya eran potencias, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII, conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en 1763. Y aquí estamos, ocho, nueve, seis, tres, como te digo, por acá, más o menos. Ahí se inició el conflicto. ¿Por qué se pelearon? Al toque no. Llega un momento, chicos, en la historia, donde Francia e Inglaterra se pelean. Ahí empieza, mira cómo empieza. Guerra de los siete años. Guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra. ¿Por qué se pelearon, profe? Porque siempre se han peleado. Francia e Inglaterra son como el perro y el gato. Toda la vida se han peleado. Francia e Inglaterra son enemigas desde el rey Arturo. Con eso te digo todo. Se han peleado en la guerra de los cien años. Juana de Arco, que derrota a los ingleses. Se han peleado por la guerra de los siete años. Se han peleado por peleas religiosas. Se han peleado por la independencia de Escocia. Se han peleado por América. Se han peleado toda la vida. Ingleses y franceses son opuestos. La única vez que se han aliado ingleses y franceses y hasta ahorita es a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando forman parte de la Triple Entente. Sí, Triple Entente. Entonces, oye, los ingleses y los franceses se pelearon todo desde que nacieron, nacieron odiándose. Los ingleses son los franceses y los franceses son los ingleses, tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Por eso, para variar, entre ingleses y franceses se meten en una guerra de siete años, la guerra de los cien. ¿Por qué se pelean, profe? Te comento, rapidito. ¿Se acuerdan quién descubrió América? España. ¿Y quién se...? ¿Quién dijo? A mí me tocó una parte también. Portugal. Entonces, toda Latinoamérica era de España y de Portugal. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa le tocó a Portugal? Los dominios de Portugal, que ahora es Brasil. Entonces, todo este nuevo territorio, continente descubierto por Colón, pasa a formar parte del Imperio Español y del Imperio Portugués. Cuando Francia e Inglaterra terminan su guerra de los cien años, los franceses y los ingleses dijeron, oye, a mí también me toca. Pero ya, claro, no me puede tocar la parte de Brasil porque eso es Portugal. No me puede tocar la parte de España porque eso es Imperio Español. Entonces, ¿sabes dónde se fueron? A la parte de Norteamérica. Francia se agarró buena parte de Canadá. Y Estados Unidos llega de las colonias inglesas. Ah, Francia también se agarró muchas islas del Pacífico. Muchas islas del Pacífico. E Inglaterra también se agarró bastantes islas del Pacífico. Es más, Francia se agarra una zona de Sudamérica que se llamaba la Guyana Francesa. ¿Sí? Y en Inglaterra se agarra una parte de América del Sur que se llama la Guayana inglesa, que después se llama Guayana. Y Holanda se va a agarrar otra parte que se llama la Guayana holandesa, que se ha independizado ahora, entre comillas, se llama Surinam. Unas colonias en Sudamérica incluso. Esa zona que los españoles y los portugueses lo tenían ahí botado, ahí se, donde estos otros imperios se lo agarran. Pero el botín estaba ahí arroyo, al norte, en Norteamérica. Entonces, Francia tenía una gran zona en Canadá. Chicos, ustedes saben que hay una zona en Canadá que se llama Quebec, donde hablan francés. La colonia francesa, la columbia francesa se llamaba, ¿no? La zona del norte de Canadá era francés y llegaba hasta Luisiana, ¿no? En lo que ahora es New Orleans, ¿no? En Estados Unidos, eso era de Francia. Entonces, hacían una especie de media luna en América del Norte. Y los ingleses tenían las 13 colonias inglesas que se iba hasta antes de Miami, ¿no? Hasta ahí iba. Y, obviamente, la potencia de España, los dominios de la corona española iban hasta California, ¿no? Entonces, España, Francia e Inglaterra. Así estaba vivida el norte de América. La corona española cae, 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 cae. Y los ingleses empiezan a agarrar, 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 agarrar. Y los franceses tenían, pues, ahí su territorio. Cuando se da la guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra, te comento, gana Inglaterra y le quitan todas sus colonias que tenía en América. Inglaterra se los quita. De nuevo, guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra. ¿Quién ganó? Inglaterra. Consecuencia de la guerra, siete años. Los ingleses dicen, chau, chau, franceses. Ahora, estos territorios que tú has tenido como colonias en América, fuiste. Ahora van a ser colonia mía, inglesa. El tema es que los colonos de América, de estas trece colonias inglesas, ayudaron al ejército inglese a derrotar a los franceses. Entonces, los colonos dijeron, rey, disculpa, a mí me toca, porque yo he apoyado y yo he peleado por esta, por ti, por la guerra de los siete años, porque técnicamente yo soy inglés. ¿Qué dijo Inglaterra? Tú eres inglés. Por lo tanto, yo, desde Inglaterra, rey, yo, rey, decido qué hago con estas colonias. No te las voy a dar, no te las voy a dar a ti. Entonces, ahí ya empezó. Los colonos se sienten choteados, porque ingleses pelearon por Inglaterra, y cuando ganan, a ellos no les dan nada. Me hace recordar mucho a la guerra con Chile, ¿no? Los inquichanos, ¿no? El ejército montonero de la sierra peleó para Perú en la guerra con Chile. Ellos no se sentían peruanos. Termina la guerra con Chile y dicen, oye, ya, me van a dar algo, me van a reconocer. Los volvieron a ningunear, ¿no? Como campesinos, horribles. Aquí pasó lo mismo. Los colonos, siendo ingleses, pelearon para Inglaterra y ganaron la guerra de los siete años los franceses. Y no dieron nada. Cuando los colonos dijeron, oye, como que a mí me toca luisear, ¿no? Voy a extenderme. No, dijo el rey. Tú te quedas con tus trece colonos. Allí los colonos dicen, como que ya no me conviene tanto ser inglés. Aparte que el rey está en Inglaterra, yo estoy en otro continente. Y le financió su corona. Entonces, mira, al finalizar la guerra de los siete años, para financiar los gastos provocados por la guerra, la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las trece colonias. Impuesto. Le prohibía el avance de los colonos a las tierras conquistadas, no te digo a los franceses, a Canadá y a la licía de esta. E implantó un monopolio del té. Mira lo que hicieron, mira lo que hizo la corona inglesa sobre los colonos. Le dijeron, el té que tú vendes, me lo vendes a mí, al precio que yo quiera. Los colonos ya no estaban tan contentos de ser ingleses. Implantó el monopolio del té, es vender a un solo, a un solo vendedor. Monopolio es un solo, un solo, en este caso el monopolio de la compra, el monopolio de la compra del té lo va a tener ahora Inglaterra. Claro, los colonos ganaban más vendiendo el té a otros países, pero Inglaterra dijo, no, no, me lo vendes a mí, al precio que yo te lo pago. Ya está. Y otros productos estableciendo, y subrayan eso, diversos impuestos. Estas revoluciones, chicos, es porque suben los impuestos. Estas tres revoluciones no se hubieran dado si hubiese habido una subida de impuestos. Uy, ya, viene subida de impuestos y los burgueses se jalan los pelos. Se vuelven locos. Se vuelven locos. No, he dado mi vida por este país. He dado mis hijos, mi sangre por este territorio y encima me vas a subir impuestos ni de baile. No, ya no. Y ahí viene la revolución. Las revoluciones son, subieron impuestos en algún momento. En todas. Todas las revoluciones son subida de impuestos. Bueno, al menos las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas liberales es una subida de impuestos. Todo lo demás cae por su propio precio. Chicos, después de reclamar infructuosamente por la derrocación de estas medidas, los colonos iniciaron un movimiento independentista que terminó el 4 de julio de 1776, siempre que venimos tras monotizar. Cuando el segundo congreso continental reunido, su rey en eso en Filadelfia, en el estado de Filadelfia, proclamó la independencia de Estados Unidos. En rey ni enterado. De ahí, de unos meses llega la comunicación al rey que los colonos de América se han independizado y ahí revienta las guerras de independencia. Esa declaración de independencia no fue reconocida por el rey. Gran Bretaña dice, esta no fue reconocida por Gran Bretaña que envió tropas a América del Norte y ahí se vino el desmadre. Y ahí se vino las guerras de independencia que va a terminar en la batalla de Yorktown donde el ejército, en este caso colono, vence al ejército del rey. Así como lo escucha. El ejército de colonos, con eso te das cuenta de dos cosas. Los colonos estaban mejor organizados. Y los colonos eran burgueses con todo el billete. Ellos tenían ya ahora sí todo el dinero para armar un gran ejército y repelieron, ¿no? Derrotaron al ejército del rey Jorge Terce. Nunca había pasado algo así. Nunca en la historia había pasado que un ejército de burgueses formado por pueblo había vencido al ejército de un rey. Nunca, chicos. Eso nunca había pasado. Aquí pasó. ¿Por qué no se toma a la independencia de Estados Unidos con el mismo valor de la revolución francesa? Claro, porque si este se dio antes, la independencia de Estados Unidos debería ser el punto culminante de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Por qué se toma a Francia entonces, profe? Excelente pregunta. Yo sé que querías hacer. ¿Por qué la independencia de Estados Unidos no tiene la importancia mundial que sí tiene la revolución francesa? Es que los ingleses desde siempre, les digo desde el siglo del siglo XII ya, tienen la tradición de limitar el poder del rey. ¿Por qué fue tan fácil la independencia de Estados Unidos? Porque en Inglaterra esa tradición de limitar el poder del rey la tienen desde Juan Sin Tierra, 1215, a ver si me lean ese dato. Los nobles en Inglaterra ya le han quitado el poder del rey hace tiempo. Es más, allí en Inglaterra se ha firmado la primera carta magna, que es la primera constitución. Chicos, ustedes escuchan la palabra constitución, es un límite del poder del rey. Es un límite del poder del rey. Aquí, el rey tenía todo el poder. Los ingleses ya le limitaron el poder del rey desde el 1215. O sea, que en Inglaterra hay un rey. Sí, pero su poder es limitado. ¿Quién tiene todo el poder en Inglaterra los nobles? Y los burgueses. Ellos, ellos tienen todo el poder. El tema es que nunca ha habido roche con el rey porque el rey siempre ha gobernado para ellos. En este caso, el rey ya le da la espalda a los burgueses de, de, ¿cierto? De las colonias de América y ellos chicos optan por independizarse. No era muy difícil independizarse del rey, era ganar una batalla. La revolución francesa sí fue horrible, ¿sabes por qué? Porque el rey tenía todo el poder. El rey de Francia en 2016, él sí tenía todo el poder. No había una constitución que le dimine su poder o algo así, no. El rey de Francia era el más maniado de todos los reyes de Europa. Era la potencia mundial de la época y allí le cortaron la cabeza. ¿Cómo se entiende eso? Lo vemos chicos con el blog. Muchachos, hasta aquí. Díganme que sí lo entendimos. Chicos, ¿sí lo entendieron? Si todos lo entendieron manito arriba ponen ahí una pregunta me la hacen. Le doy descansito a cada 10 minutos y ahí venimos para cerrar con pizarrita y terminar con revolución francesa. Chicos, hasta aquí todo chévere, ¿no? Todo bacán. A ver, me están escribiendo. A ver. Sí, bacán, muy bien. Muy bien chicos, entonces hasta aquí le doy descansito, le doy descansito 10 minutos a un toque que ahora es uy caramba, son 12 y 11 ya, hasta las 12 y 20. Descansito chicos, 10 minutos y nos vemos. ¡Gracias! 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 muy bien muy bien me dicen voy a ahora terminada la clase le paso la separata me han dicho que tienen las preguntitas ahí les voy a pasar para para estar ahí a todos concordados todos muy bien chicos ahora si vamos a hacer la segunda parte de nuestro tema tenemos hasta la una de la tarde estamos con Alejandro ahora si creo que los puedo y ahora si está sucia mi pantalla a ver a ver ahora si chicos estamos con Alejandro con Alexander con Alexandra con Ángel Piero con Camila con Dalit con Fiorella Geraldine Yaleide Yasuri Lucía María María Maciel Matías Nelly Olenca son bastante Sofía Stephanie Tracy y Victoria muy bien chicos somos 23 ah bueno y Grace nos está doniando bien chicos entonces vamos a poner aquí todos los detalles vamos a poner aquí todos los detalles ya para para cerrar el toque independiente de Estados Unidos e irnos al punto más importante lo que nos importa el día de hoy se llama Revolución Francesa muy bien terminando aquí les paso la separata terminando aquí les paso la separata chicos entonces ponemos los puntos importantes ponemos los puntos importantes le pongo cuatro checks aquí para detallar los puntos más importantes de la independencia de Estados Unidos chicos que cosa es la independencia de Estados Unidos proceso te comento proceso por el cual las trece colonias atlánticas en América del Norte se separaron del Imperio Britán no en este caso las trece colonias las trece colonias se llamaron las trece colonias las trece colonias inglesas se entiende en América del Norte se separan del Imperio Británico del Imperio Británico importantísimo así como nosotros nos separamos del Imperio Español ellos se separaron e independizaron del Imperio Británico ¿quién estaba gobernando el Imperio Británico? Jorge III nunca se olvide ahora ¿cómo se inicia esto? se inicia con la guerra de los siete años se inicia con la guerra de los siete años en que los colonos te dije apoyan obviamente a Inglaterra y cuando termina la guerra de los siete años el rey dice a los colonos no van sobre esos territorios conquistados a los franceses o sea no invaden Canadá ni linciana y te subo impuestos entonces aquí va a haber una sí aquí ponemos esta otra característica vamos a trabajar con cheques vamos a trabajar con cheques entonces le prohibió prohibición de cierto de hacerse con las tierras conquistadas a los franceses prohibición aquí le pongo guerra de los siete años aquí te pongo guerra guerra de los siete años ah perdón siete años perdón perdón es mayús ahora sí guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra ¿quién ganó? Inglaterra sí aquí hay una guerra entre Francia e Inglaterra hay un versus gana Inglaterra pierde Francia y los colonos como te digo iban a pidieron ¿no? pidieron avanzar sobre las colonias que le quitaron a los franceses y aquí le deniegan eso la corona inglesa le deniega eso iba a haber otras prohibiciones ¿no? y monopolio del té causas aquí te pongo monopolio del té monopolio del té le dijeron no puedes vender tu té a ningún otro lugar solamente a mí Inglaterra monopolio del té te condile y subida de impuestos y subida de impuestos chicos le suben los impuestos y eso pues ardió ¿no? eso pues ya le cayó súper mal y allí viene la independencia de Estados Unidos ¿sí? estos son los los hechos previos trece colonias se separan en el periodo británico agarran los treños trans Inglaterra y luego hay un monopolio sobre el té y cierto y sobre impuestos ¿no? hay unos impuestos que les ponen y ahí revientan hechos muchachos ya saben hechos acá está fechas clave fechas clave fechas fechas clave chicos fechas fechas clave fechas clave tres fechitas para cerrar esto porque esto es sencillo a ver a ver mil setecientos setenta mil setecientos setenta y tres chicos se da el famoso motín del té motín del té se empieza el motín del té en bosto y ahorita te explico motín del té en bosto ¿qué hicieron los colonos ante esa subida del impuesto del té? los colonos tremendos bien facilito los colonos dijeron así bueno si me subes el té entonces yo ya no te vendo té si yo no te vendo no pago impuestos entonces ¿qué hicieron los colonos en mil setecientos setenta y tres chicos copian esto arrojaron un cargamento del té al puerto de boston cerca de a ver no tengo el dato exacto pero creo que fueron tres barcos que invieron llenecitos de té tres barcos llenecitos de té entiendo pues varias toneladas lo botaron al mar al océano lo botaron al puerto de boston ¿para qué? para no como acto de protesta botaron té a boston ustedes saben chicos que por costumbre los ingleses toman té con leche todos los días a las cinco de la tarde es la hora del té entonces el que produce té y tabaco es los colonos de norteamérica entonces ese té te digo lo botaron al mar se llama el motín del té en boston mil setecientos setenta y cinco luego mil setecientos perdón setenta y tres mil setecientos setenta y tres y luego comienza la guerra de independencia mil setecientos setenta y cinco cuando da cuando da el motín del té allí es que el rey jorge tercero manda sus tropas de inglaterra las manda a norteamérica y ahí se dan los primeros ¿cierto? combates por la independencia de estados unidos fecha clave mil setecientos setenta y seis mil setecientos setenta y seis chicos después de muchas ¿cierto? guerras ahí algunas ganadas algunas perdidas muchachos cuatro de julio declaración de independencia de los cuatro de julio fecha clave histórica declaración de independencia declaración de independencia de estados unidos fecha clave muchachos cuatro de julio de mil setecientos setenta y seis declaración de independencia de los estados unidos y allí te digo estados unidos se separa de inglaterra ¿no? ya se separa de inglaterra y forma un país independiente y lo más importante se va a organizar estados unidos se va a organizar en una forma república o sea la forma de gobernar va a ser la forma republicana de gobierno con división en tres poderes del estado y el imperio de la ley no se llama el estado de derecho gobiernan las leyes y no las personas esas ideas ya se tenía de la ilustración esas ideas ya se tenía te digo de la ilustración fecha importante victoria americana en Saratoga y la última mil setecientos ochenta y no mira hasta cuándo se dio mira hasta cuándo se dio la guerra o sea declararon su independencia en mil setecientos setenta y seis y el rey no lo reconoció y siguió mandando ejércitos hasta que año chicos pónganlo ahí mil setecientos ochenta y uno mil setecientos ochenta y uno a ver suman ustedes son matemáticos mil setecientos ochenta y uno seis siete 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 ocho setecientos nueve ochenta cinco años después rendición inglesa los ingleses se rinden en la batalla de Yorktown rendición en la batalla de Yorktown rendición se entiende los ingleses los ingleses se rinden rendición en la batalla de Yorktown Yorktown en la batalla de Yorktown allí finalmente los ejércitos de los colonias ¿cierto? de las trece colonias vencen al ejército de Inglaterra chicos allí se promulga ah y Inglaterra le reconoce la independencia ¿saben dónde? en la paz de Versalles Francia se la cobró te dije que Francia e Inglaterra son enemigas a muerte aquí te lo demuestro los colonos ganaron en Inglaterra entonces los colonos pues ponen el lugar donde se van firmar el tratado de rendición y allí los colonos se la cobraron bueno y Francia 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 dijo yo puedo prestar mi palacio de Versailles los colonos dijeron ahí es papi y los ingleses maldito Francia te odio te recontro aquí se cobró la guerra de los italianos si bien es cierto Inglaterra le quitó sus territorios ¿cierto? a Francia cuando los ejércitos de los colonos ¿no? cuando el ejército aquí de la estancia colonia organizados en torno a un general llamado George Washington vence a los ingleses en la batalla de Yorktown Francia dice yo te presto mi palacio de Versailles ahí la hacemos chicos la firma del tratado de paz o sea la firma de la paz o la declaración de rendición vamos a poner así la declaración la declaración de derrota o de rendición de los ingleses se firmó ¿dónde? en la paz así se llama la paz de Versailles la paz de Versailles ¿dónde está el palacio de Versailles? Francia los franceses riéndose sonriendo de oreja a oreja una vez más flaca se la cobraron a los ingleses haberle quitado sus colores se independiza de Estados Unidos esto fue en el año 1783 dos años después dos años después 1783 chicos declaración de rendición en la paz de Versailles en Francia y como te digo los franceses se la cobraron se la he quitado última fecha importante a ver si les pongo última fecha importante no chicos después de eso promulgación de la constitución de Estados Unidos unas primeras constituciones modernas de la historia 1787 y finalmente 1789 chicos este está en esa parte que les va a pasar George Washington es considerado el primer presidente de la nación norteamericana 1789 George Washington es considerado el primer presidente de la nación norteamericana ¿sí? a ver les leo el toque la constitución de Estados Unidos se promovió en 1787 en la constitución de Filadelfia entró a Migolo 1889 está inspirada en el ideario liberal establecía que el nuevo país apunten esto sería una república federal ¿qué significa eso? cada uno de esos estados de las trece colonias se volvieron estados o sea prácticamente son países independientes son trece estados los iniciales trece estados y están unidos y están unidos por constitución y porque han decidido unirse por eso que este país tiene el nombre más simple de todos porque son esos son estados que están unidos son estados unidos no tienen nombre es un país cuyo nombre es el más lógico de todos el más simple son estados unidos técnicamente cada uno de esas trece colonias esos tres estados funcionan como países tienen poder ejecutivo legislativo judicial cada estado profe ¿cuántos estados son ahorita? empezaron con trece hasta ahorita son cincuenta estados a ver datos duros Estados Unidos tiene ¿cuántos estados están unidos en esos Estados Unidos? son cincuenta estados por eso la bandera de Estados Unidos tiene cincuenta estrellitas porque son cincuenta estados son cincuenta estados escucha eso son cincuenta estados y tiene trece barras horizontales alternando entre rojo y blanco que es la bandera de Francia ¿cierto? porque fueron trece colonias ingleses la bandera de Estados Unidos tiene los colores de la bandera de Francia por agradecimiento los franceses se entenderán apoyaron a los colonos ¿por qué? la OCDE el arte de la guerra el enemigo de mi enemigo es mi amigo piensa el enemigo Estados Unidos de mi enemigo es mi pata y le prestó su palacio el Versalles mismo para que firme la paz ya está Estados Unidos y Francia tienen una relación tremenda Estados Unidos se inspiró en la ilustración francesa el país llamado Estados Unidos que es el primer país de forma republicana federal escucha esto Estados Unidos es un país federal donde cada estado es independiente y se unen por decisión y voluntad propia sellado con una constitución por eso que cuando vean las películas de Estados Unidos hay un tema que en el Perú no pasa hay policía estatal de cada estado y hay una policía federal ¿has escuchado? los policías estatales no están buscando ahí investigando el delito y de pronto viene el policía federal dice no esta es jurisdicción federal yo soy el policía de todo Estados Unidos ya vinieron los federales pero los federales no tú aquí no tienes jurisdicción esto yo me encargo es un problema federal por eso que siempre hay esa pelea ¿no? entre la policía estatal y la policía federal la federal es para todo el estado y la policía estatal es para cada estado ¿sí? vean ese detalle profe el Perú no es federal no el Perú es unitario tal vez nos hubiese encajado mejor en nuestro país ser una república federal ¿cómo es eso? que tú un ves piura Loreto sean independientes cada una de ellas a Estados Unidos le funcionaba Estados Unidos con esta forma de gobierno potencia mundial Perú con nuestra forma de gobierno estamos probados Perú y Estados Unidos nacieron igualitos mira aquí Perú y Estados Unidos nacimos igualitos de nacimiento somos los mismos ¿por qué Estados Unidos ha llegado hasta la luna y hasta pues alumnizando Marte ¿y por qué Perú con la justa llegó hasta a plantar ¿por qué? porque ellos tienen una forma de gobierno mucho más diferente muy diferente ellos tienen una república federal nosotros tenemos una república unitaria completamente racista ah estos también son racistas ¿ah? estos también son racistas ah sí claro Estados Unidos también es racista pero eh tienen otra idea de estado ¿no? tienen otra idea de estado aparte que su constitución eh muy trabajadores ¿ah? los norteamericanos aquí los fundadores de la patria muy trabajadores eran cuaqueros todos ¿no? ah y eran protestantes no eran católicos estos eran protestantes estos adoran a Martín Notero no lo adoran sino que tienen la lógica de la religión protestante no la católica no la católica es todo un detalle chicos se constró el principio de división de poderes sí poder ejecutivo legislativo y judicial con un senado de cámaras de senadores y ya está consecuencia de la independencia de Estados Unidos Inglaterra debilitada Inglaterra debilitada Estados Unidos nace como un país ya expectante en América Latina y la ilustración ya se da los derechos allá las personas empiezan a tener derechos y eso se basó justamente en la ilustración se inició el proceso de desarrollo económico Estados Unidos despega y la incidencia de Estados Unidos en el desencadenamiento de la revolución francesa sí son esas ideas que inspiradas en Estados Unidos y que van a certificarse e imprimirse en Estados Unidos que los franceses dicen ¿por qué nosotros no? y los franceses dicen ¿y por qué nosotros no? si esos colonos han independizado del rey de Inglaterra los burgueses franceses dijeron ajá nosotros también ya que ya que Francia ha ayudado a los colonos a que se independicen los burgueses dijeron ¿y por qué nosotros? no porque cuando yo digo que Francia perdón yo me estoy refiriendo a que el rey de Francia apoyó a Estados Unidos los burgueses dijeron allá apoyas a ese país y para eso me cobras impuestos chicos la revolución francesa y entretener a Estados Unidos tiene una relación directa causa de la revolución francesa es que el rey prefirió apoyar a los colonos norteamericanos que al propio pueblo francés no había problemas cuando había plata pero cuando se viene la crisis económica en Francia cuando se viene la crisis del trigo ahí reventó todo influencia Estados Unidos también cierto esta independencia de Estados Unidos incluyó tanto en la revolución francesa directamente y también en las rebeliones latinoamericanas que lo vemos al final chicos me quedan exactamente veinte minutos para explicarles revolución francesa rápido vamos a hacer chicos uno de los temas más importantes de la historia y aquí le voy a poner la revolución francesa revolución francesa grandote chicos pónganlo ahí mano al pecho párense todos esto es importante revolución francesa chicos que cosa es la revolución francesa es una revolución burguesa donde la clase social llamada burguesía toma el poder entre los años 1789 y 1804 entre los años 1789 y los años 1804 1789 y 1804 en que viene Napoleón en que viene Napoleón año donde viene Napoleón por una parte y hace unas cosas loquísimas Napoleón Napoleón es chicos es un personaje de esos que nace uno cada 100 años personajazo de Napoleón muy bien que cosa es la revolución francesa al igual que en Estados Unidos es los burgueses se toman el poder ahora sí esos burgueses esos comerciantes ahora se tomaron el poder a ver profe no entiendo chicos comerciantes burgueses bueno con ese nombre técnicamente no pero comerciantes han habido todo el tiempo comerciantes ¿cierto? millonarios empresarios comerciantes han existido hasta en Egipto no hay problema siempre han habido siempre han habido el tema es que nunca se han tomado el poder siempre el poder ha sido detentado por familias ¿no? por una cuestión religiosa ¿no? que Dios ha investido ¿no? a los nobles las personas de cuna noble normalmente accedían al poder y al gobierno los comerciantes estaban allí era una clase social más ¿no? estaba al mismo rango que un campesino ese era el comerciante la actividad de comercio incluso era visto por los nobles como una actividad de pobre comerciar comprar vender eso a los nobles veían ¿no? con mucho desprecio la función de ser comerciante agarrar dinero pero nunca los consideraron hasta que los burgueses empiezan a financiar a los reyes te digo empiezan a financiar a la monarquía y aquí la monarquía francesa es prototípica la monarquía francesa como te digo fue auspiciado por los burgueses y con ese billetón que le cobraban de tributo empezaron pues a expandir su territorio y se metieron en guerras por ejemplo como la independencia de Estados Unidos para fregar a su enemigo Inglaterra Francia apoya económicamente a Estados Unidos no te digo la independencia norteamericana tiene mucho de apoyo de Francia pero no del país sino de la monarquía francesa los burgueses franceses que financiaban al rey te comenté eso en la primera parte de la clase se dan cuenta ahora que su rey se está metiendo en guerras exteriores y a ellos y a ellos les cobra y les cobra y les cobra y les cobra tributos entonces ¿qué es la revolución francesa? es una revolución donde la clase social llamada burguesía los burgueses se toman el poder y para tomarse el poder tienen que bajarse esta sociedad del antiguo régimen y para eso van a crear una ideología llamada ilustración que los primeros que van a gozar van a ser de Estados Unidos porque Estados Unidos va a imponer su nueva forma de gobierno de acuerdo a los dictados de la revolución perdón de la ilustración francesa entonces pongámoslo acá ¿qué cosa es la revolución francesa? pongámoslo chicos es una revolución burguesa es una revolución una vuelta de una vuelta de hoja de un cambio de era es una revolución burguesa es una revolución burguesa donde se entiende esta clase social ¿sí? mira ahí donde esta clase social ¿cierto? la burguesía esta clase social va a tomar el poder mira esto va a tomar va a tomar el poder va a tomar el poder ¿cierto? y de pasadita va a terminar con la sociedad vean esto con la sociedad del antiguo régimen va a acabarse con eso va a acabar con la sociedad del antiguo régimen antiguo régimen le van a cortar le van a cortar la cabeza al rey así como escuchas va a acabar con ese sociedad del antiguo régimen para ello va a crear una ideología para ello auspicia o digo auspicia es que lo crea ¿no? lo financia auspicia una ideología ideología filosofía llamada le pongo grandote ilustración la famosa ilustración ya está eso chicos en esencia esto es la revolución francesa en esencia es esto la revolución francesa la los burgueses se van a tomar el control del país francesa y le van a para ello tienen que acabar con el poder del rey ¿cómo acabas con el poder del rey? cortándole la cabeza no hay otra no hay otra cortándole la cabeza ¿sí? muy bien vamos chicos entonces a hacer el diagrama vamos entonces a hacer el diagrama vamos entonces a hacer el diagrama y un poquito de antecedente a ver te cuento aquí vamos a poner causas pero te cuento un toque antecedentes te cuento un toque aquí vamos a poner causas 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 chicos vamos a poner aquí causas vamos a detallar económicas económicas políticas sociales y bueno ideológicas ya sabes por aquí te lo pongo por aquí te lo pongo ideológicos muy bien muy bien muy bien muy bien económicas políticas sociales y muy bien chicos muchachos a ver para que me alcance a ver te voy a hacer un antecedente ¿quién fue ese rey de Francia que va a detentar todo el poder y se va a hacer un monarca super absoluto en Francia pónganlo allí el rey sol Luis XIV ese Luis XIV se va a construir con todos esos impuestos que te dije el palacio de Versalles es el palacio de cristal más grande del mundo fabuloso el palacio de Versalles que se hace ahí en el palacio de Versalles matrimonios quince años fiestas ceremonias promociones y todo termina ahí en ese gran palacio de Versalles donde los nobles ellos tienen el derecho a ingresar el pueblo no entra y los burgueses menos los burgueses están en el entonces con ese Luis XIV empieza a empoderarse la monarquía su nieto perdón le sigue su hijo Luis XV que también siguió el tema y al terminar la revolución francesa chicos nunca subiren con el rey Luis XVI de la dinastía de los Borbón dice causas de la revolución francesa crisis económica veamos por qué hubo por qué la gente se rebeló la gente quería su rey adoraba a su rey prácticamente el rey era era representaba y encarnaba a la nación francesa sí o sea justamente una de las famosas frases de Luis XIV fue el Estado soy yo yo soy el Estado yo encarno el Estado yo soy Francia o sea todos ustedes ¿cierto? son mis hijos yo soy Francia y técnicamente era así el poder era uno solo y lo tenía el rey y ya te dije ese poder venía de Dios entonces el poder del rey encarnaba no solamente el poder sobre los franceses sino que él era francesa mira lo que te digo entonces ese poder sí que era reconocido por todos los franceses pronto empieza a no ser reconocido desde que la burguesía crea la ilustración entonces los ilustrados dicen no no es así el poder del rey no viene de Dios ahí empieza ahí empieza justo en ese momento en que se da estos evaneos ideológicos entre la ilustración y obviamente la sociedad del antiguo régimen que era por recontra religiosa pasa chicos que viene una crisis económica muchachos malas cosechas económicas por qué dejan de creer en el rey vamos a las causas de la revolución francesa crisis agrícola qué pasó en el año mil setecientos ochenta y ocho un año antes para que reviente esto un año antes se dio la crisis agrícola qué pasó malas cosechas mala cosecha del trigo mala cosecha del trigo chicos los franceses sabes tú uno de los principales alimentos franceses es el pan el pan francés qué pasó el pan se hace con qué con trigo entonces los campos del trigo muchachos no produjeron hubo una crisis económica porque la cosecha del trigo de un año antes de mil setecientos ochenta y ocho se fue al diablo no produjo y si Francia no tiene trigo las panaderías no pueden hacer la masa para hacer pan y te comento el pan es el alimento de los pobres los pobres comen pan es lo más barato que hay sube el impuesto del pan sube el precio del pan ya está entonces mira qué pasó los franceses de pronto los franceses pobres cierto la clase la clase baja los pobres burgueses allí cierto que lo integraban el pan empieza a costar carísimo obviamente falta producto falta materia prima sube el precio del pan porque se hace más caro producir pan entonces la gente que estaba pobre pagaba impuestos no iba no gozaba de la fiesta del palacio de Versailles veía por las rejas no como le tiraban las sobras de la comida cierto a estas personas yo tributo y no tengo ni siquiera pan entonces el pan que era el alimento tan 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 orgulloso el profesor se llama pan francés que era un pan una arepa grandota y ese era su desayuno su almuerzo su comida comían pan dicen que uno de los representantes del ministro de economía va a preguntarle a la reina de Francia Francia a la reina María Antonieta la reina esposa del rey Luis XVI y le dices mi lady mi reina el pueblo no tiene pan que comer y la reina responde que coman pastel horrible dicen que una frase dicen pues que eso desencadenó la revolución francesa parte de leyenda no es histórico es un chisme pero denota técnicamente el desprecio de la clase noble alta los reyes frente al pueblo y esa desconexión frente al pueblo chicos me llaman ustedes causa económica crisis agrícola causa política por supuesto el poder divino del rey eso aquí no es un problema el poder divino del rey el poder divino del rey acuérdense que el poder del rey venía de Dios si acuérdense chicos chicos ya nos quedan unos minutos chicos acuérdense que el poder del rey venía de Dios que es lo que decían los ilustrados no no es así el poder del rey no viene de Dios entonces la gente dice aguanta como que el poder del rey no viene de Dios y va coronado en el iglesia el Notre Dame el Papa que le ha ceñido la corona sobre su cabecita le ha dado un poquito poder de Dios por lo tanto él detenta y él tiene el poder de Dios y por eso manda los ilustrados dicen los ilustrados dicen no ese rey no tiene el poder de Dios porque Dios en la Biblia dicen los ilustrados no está en ninguna parte que el rey le puede dar un poco de el Papa perdón le puede dar un poco de poder a cualquier persona eso no está esa es una treta ese es un floro que él ha dicho para decir que él gobernaba y mira lo que dicen los ilustrados si el rey tiene el poder de Dios porque no hace florecer los campos si él tiene el poder de Dios porque hay crisis económica es ilógico si yo tengo el poder de Dios pues pongo mi mano en la tierra y hago florecer los campos para que mi pueblo se alimente tal vez él no tiene el poder de Dios y nos ha engañado y ahí la gente empieza así tal vez los ilustrados tienen razón no te digo con el hambre con la crisis económica el pueblo se pone a pensar y ahí empieza a tambalear el poder el poder es el reconocimiento del poder entonces el pueblo ya no le reconoce ya empieza a perder ese cierto eso que ese poder divino del rey empieza pues ya a carcomerse de a poquitos chicos causas sociales cierto la sociedad y aquí te pongo la sociedad estamental qué cosa quiere decir eso a ver voy a borrar eso qué cosa quiere decir la sociedad estamental esto de aquí voy a hacer rapidito voy a hacer rapidito aquí el paso es esto la sociedad del antiguo régimen a la sociedad moderna a ver repito chicos les hago esto de aquí el paso de la sociedad del antiguo régimen al paso de la sociedad moderna tres 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 aquí muy bien chicos rapidito muy bien ahí les termino muy bien qué estoy haciendo chicos las dos sociedades entonces en la sociedad estamental mira cómo era estaba dividido en tres y la sociedad en antiguo la sociedad moderna perdón también está dividido en tres cuál era la diferencia de que esta era una sociedad estamental habían estamentos qué cosa eran los qué cosa eran aquí te pongo cómo era una sociedad estamental habían estamentos y tú no podías cambiar de estamento tú no podías cambiar de estamento entonces aquí estaba te comento aquí estaba el clero la iglesia el clero aquí estaba la nobleza y nobleza y aquí estaba el tercer estado y en este tercer estado que comenté estaba compuesto por campesinos artesanos estaba compuesto por campesinos por artesanos y por burgueses aquí estaba el tercer estado aquí estaban los campesinos los siervos los artesanos y los burgués los comerciantes los comerciantes burgueses formaban parte del tercer estado entonces por más dinero que tuviesen nunca iban a subir de clase social porque la sociedad estamental se lo impedía qué va a pasar después de la revolución francesa chicos se va a crear esta sociedad que es la sociedad moderna esta es la revolución francesa y terminada la revolución francesa se va a generar esta sociedad que es la sociedad moderna qué pasa con la iglesia sabes qué pasó con la iglesia chicos los ilustrados no son ateos siempre he escuchado eso profe entonces eran ateos no los ilustrados son deístas es otra cosa a ver los ilustrados son deístas qué significa eso Dios sí existe pero está en otro plano de la existencia Dios sí existe pero está en otro en otro canal Dios en otra en otra en otra realidad digamos así no en otro universo digamos así está en otra tónica está en otra frecuencia no sé cómo decirlo entonces nunca nos va a escuchar entonces lo que dice esta sociedad moderna es chao clero nunca más vuelves a formar parte de la organización política de cualquier de nada entonces el papa y los obispos salen del estado chicos antes el papa y la religión determinados o sea en un consejo de ministros está un papa ahí o el parro como obispo muy importante un cardenal sí ya no ahora la iglesia se sale de las funciones estatales ya no participan chao iglesias se van a la iglesia a rezar el clero se va a la iglesia a rezar ya no se mete en asuntos de gobierno la nobleza le cortaron la cabeza a todos todos los nobles murieron entonces quién se queda con la sociedad moderna ahí viene el tema chicos en la cúspide de la clase social se pone la burguesía no te digo los burgueses tomaron el pueblo en esta zona media se van a ubicar la clase media chicos quién es una clase media tú yo lo profesional la clase media y quiénes se van a quedar abajo en la última ¿cierto? capa de la sociedad el proletariado es otra sociedad el proletariado que empieza a diseñarse desde la revolución industrial tema de la próxima entonces muchachos vean ustedes ya hay una sociedad diferente que se llama la sociedad moderna que es nuestra sociedad que tenemos ahorita puesto que la diferencia es en la sociedad estamental no puede haber paso de un estamento a otro en la sociedad moderna si puede haber paso de un estamento un proletario que se haga muy muy ¿no? un hábil en algún trabajo y tiene mucho dinero puede pasar a clase media o incluso a ser burgués y al revés un burgués que hace manos negocios puede decir que cae en desgracia puede pasar a ser clase media o proletario si hay movilidad asociación a diferencia de acá que no había esa es la sociedad moderna auspiciada como ya te dije por la ilustración chicos y por último ya con eso terminamos y por último causas ideológicas causas ideológicas ideológicas ya para terminar chicos en las causas ideológicas que duda cabe la ilustración la ilustración esto la ilustración ¿qué va a ser la ilustración? te dije la ideología auspiciada por los burgueses para derribarse esa sociedad del antiguo ¿y quiénes fueron los tres? esto sea ¿quiénes fueron los tres grandes ilustrados de esta etapa muchachos pongan allí Rousseau Rousseau Montesquieu y Voltaire Montesquieu y Voltaire esos tres hay otros más pero estos tres son los más importantes chicos ya para entender ¿qué hizo Montesquieu? ponganlo ahí grandote Montesquieu chicos va a tener una obra que se va a llamar el contrato social que es el primer modelo de constitución el contrato social entonces para que una sociedad funcione tienen que firmar un contrato entonces el gobernante con los gobernados deben firmar un contrato donde el gobernante no tenga todo el poder y los gobernados detenten el poder porque si aquí en la sociedad estamental el poder estaba en Dios ahora en la sociedad moderna ese poder donde se va al pueblo ahora el pueblo es el que elige claro la gente dijo oye si no vamos a correr la cabeza del rey ¿quién va a gobernar? no te preocupes vas a gobernar tú aguanta ¿cómo que yo? si mira vamos a crear algo que se llame elección entonces en esas elecciones tú vas a votar por alguien para que gobierne un ratito un ratito nomás cuatro o cinco años y cuando termine su periodo de gobierno el poder va a venir al pueblo de nuevo que va a elegir a otro representante yo sí el poder va a ir del pueblo al gobernante al pueblo gobernante así sucesivamente porque si le das todo el poder a un a un a una persona pasa esto se corrompe y llegamos a la sociedad antiguo régimen no esta sociedad el poder es oscilante va del gobernante termina su mandato y el poder vuelva al pueblo y el pueblo le da el poder al gobernante y te comenté es un poder de reconocimiento la reconoce esa autoridad profe ¿qué pasa si yo no le reconozco la autoridad a la autoridad? tiene un nombre eso será legal pero ya no es legítimo ya no es un poder legítimo ya no es un poder legítimo oye es todo un problema en la ciencia política eso es todo un detalle ¿sí? y eso lo va a dar Rousseau en el contrato social que va a ser el primer modelo de constitución ya moderno de la Francia ¿cierto? chicos Montesquieu uno de los más bravos Montesquieu va a escribir su obra El Espíritu de las Leyes y en El Espíritu de las Leyes de Montesquieu este tío esto se apunta Montesquieu para mí es el más importante el más bravo Rousseau también pero Montesquieu fuera de serie Montesquieu chicos ya para terminar va a decir que ese poder que tenga ahora ese señor que se va a llamar presidente ya no rey ese señor ese poder no puede ser único sino que el poder debe estar dividido ¿en qué cosa? en tres ¿cómo se llaman los tres poderes del estado? chicos poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial el poder el poder está partido en tres y cada bloque tiene un 33.3333333 periódico puro de poder entonces el presidente no tiene todo el poder sino que es el congreso que tiene la otra tercera parte y la otra tercera parte ya tiene el poder judicial y entre los tres se gobierna porque ¿qué pasa si una persona tiene todo el poder? corrupción hace lo que quiere por eso es que en otros países republicanos el poder está dividido en tres y los tres digamos así se sopecen ¿no? ahí se balancean se llama el balance los balances de poder ¿no? obviamente no pueden tener todo el poder no, no se puede pues nuestra forma de gobierno no lo permite finalmente chicos Voltaire Voltaire en su obra Cartas Filosóficas habla del poder ¿no? el terror religioso y en su obra Cartas Filosóficas Voltaire ajá Voltaire nos dice que el poder del rey te decía no viene de Dios no viene de Dios acá el rey se ha creído eso ¿no? él ha creído eso por mucho tiempo pero no es así el poder del rey no viene de Dios por lo tanto el poder no está en Dios no en el pueblo el poder está en el pueblo como ya te dije se lo da al gobernante cada cinco años y esa es nuestra sociedad moderna chicos finalmente la revolución francesa nos habría traído la sociedad en que actualmente vivimos esta sociedad moderna se inspiró aquí en la ilustración francesa en la que también nos inspiramos nosotros esto ya les cuento la próxima pregunta porque las rebeliones latinoamericanas son un calco de la revolución francesa y de la independencia de Estados Unidos lo que no había aquí y que sí había aquí es que no era un solo una sociedad unificada sino que nuestras sociedades latinoamericanas es sociedad española impuesta sobre sociedad originaria incas y estecas y en ese en ese choque entre poblaciones originarias y españoles conquistadores se funda nuestro país como república unitaria donde todos somos iguales ante la ley así nunca se reconoció a los indígenas de la sierra hasta ahorita entonces ahí va a haber un problema en nuestro país tenemos un problema porque nos formamos con ideas bien bonitas de la ilustración todos iguales ante la ley un país unitario donde el poder está dividido en tres poderes del estado y no donde rige un estado de derecho no bien bonito pero en el Perú esas ideas no funcionan somos iguales ante la ley ah bien bonito dice pues la constitución pero cuando hay un huay con punta hermosa y hay dos personas una que vive en el balneario y otros que vive más arriba ¿a quién se ayuda? a lo de abajo porque aquí quien tiene plata es el ciudadano y el que no no es asqueroso pobre no malito sí pues esto es un tema ya que lo vamos a ver cuando hagamos historia del Perú los problemas de nuestro país vienen de aquí también que nos hicimos con ideas muy bonitas que no aplican a nuestra realidad debimos ser varios países eso lo veremos cuando hagamos historia del Perú chicos hasta aquí díganme que sí lo entendieron ¿sí? todo bacán lo entendimos todo chévere ¿sí? bacán ¿tienen una pregunta? muchachos ¿algo que quieran cuestionarme preguntarme? sí, sí, sí no te preocupes aquí voy a terminar aquí con unos detallitos de esta última parte y le paso y le paso la fotazo no se preocupen lo va a pasar bien chicos hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran comentarme? ¿todo bien? perfecto chicos entonces hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos chicos voy ya este sí voy a pasarle la separata ahora y le tomo un fotazo de la pizarra y se los paso ahora en la tercera gracias muchachos cuídense mucho hasta aquí llegamos cuídense nos estamos viendo entonces la próxima gracias chicos cuídense y los veo chau chau